Hola Uh, que son esas caras Dale, ánimo, que tenemos que ensayar Ok, vamos, Pedro Simón Chicos Ay, que bonito ¿Puedo ensayar con ustedes? Definitivamente no ¿Cómo que no? O sea, por mí sí, pero Mateo me dice que no, Luna Simón Ay, de verdad que no Te prometo que voy a cantar bien, eh De verdad, es que Todo mundo es bienvenido a las roles Ay, muy bien Nadie necesita permiso, ok Bueno, gracias, te dejo cantar Te dejo cantar Porque eres hermosa